A través de la Cetera, el martes 23, estamos pidiendo el 8% del Producto Bruto Interno para educación y bueno, estamos firmando un petitorio. Durante ese día, el martes, estuvieron frente al Congreso los compañeros de todas las provincias, delegaciones de todas las provincias, haciendo una radio pública, una radio abierta para ir explicando por qué queremos el 8% del Producto Bruto Interno y por qué queremos una ley de financiamiento educativo para mejorar la educación, por supuesto, a nivel nacional, para que se creen cargos, para mejorar los salarios docentes, para mejorar la infraestructura. Bueno, todo ese montón de cuestiones que venimos tratando desde hace bastante y a su vez, bueno, esto fue tomado por la Internacional de la Educación. Nosotros, Hugo Yasky va a presentar ayer y hoy, presenta en la ONU, este petitorio y esta cuestión de unámonos por la escuela pública. En la Internacional de la Educación, Hugo Yasky es el presidente para América Latina. Es este sindicato que nuclea como, qué sé yo, 167, docentes de 167 países. Son como, yo no soy muy buena para los números, nunca me acuerdo, pero son un montón de docentes que están nucleados, estamos nucleados en esto. Así que, bueno, eso es lo que sigue trabajando Cetera y, por supuesto, hoy nosotros tenemos una reunión de delegados para poder ir informándonos y para poder empezar a trabajar con un montón de cosas que por ahí uno ve que están pasando mediáticamente y que los docentes tienen que estar al tanto de todo esto que pasa, ¿no? Esta reunión se ha citado especialmente para tratar un tema que está muy discutido y que se lo escucha mucho en los medios televisivos y quizá por gente que no está ni comprometida ni muchas veces interiorizada de lo que es la problemática educativa. Es el tema del régimen académico. De primaria. De primaria. Esto se está dando una discusión a veces poco seria que lleva a confundir no solamente a los padres de los alumnos sino también a nuestros propios compañeros. Yo hace 28 años que trabajo en primaria y hablábamos eso con los compañeros, ¿no? Que como que ciertos sectores políticos o mediáticos tomaron esa parte en desmedro de la educación pública porque a nosotros nos afecta terriblemente como docentes que se estén diciendo cualquier cosa en la televisión de cualquier índole en los medios nacionales. La verdad que me parece que muchas veces hay que ir a las fuentes. O sea, nosotros en SUTEBA como un sindicato con una trayectoria de casi 30 años que estamos próximos a cumplir, toda la vida ha debatido por la educación. O sea, tenemos un compromiso y tenemos un trabajo hecho dentro de la educación que la verdad que me parece que muchas veces habría que consultar a las personas indicadas porque hablar del régimen académico sin saber de qué se trata uno puede entender que todo el mundo tiene derecho a hablar de lo que sea pero tiene que por lo menos haber leído ese régimen académico. Tiene que tener una noción de lo que se está diciendo. Sí, como vos decís, ningún docente visto yo en los 28 años de antigüedad que tengo ponerle un 1 en un boletín a un alumno, estamos hablando de alumnos de cuarto, quinto y sexto año. Entonces, nosotros de la escuela primaria, de 9, 10 y 11 años, alumnos. Nosotros, en realidad, para nosotros el régimen académico fue una normativa donde se juntaron un montón de cuestiones que andaban dando vueltas y es una normativa más, no es que tomamos solamente la parte de la evaluación, acreditación y certificación y calificación de los docentes. Siempre estamos preocupados por esta cuestión de la evaluación, siempre estamos buscando estrategias nuevas, siempre estamos viendo la forma de que la educación avance. O sea, no es todo tan simple cuando hablamos de un alumno que tiene alguna problemática para aprender. No es todo tan simple, tan sacado de contexto. O sea, yo he visto notas donde han comparado, por ejemplo, que si no se le pone o si se baja el nivel de esta forma y para que el chico no se frustre, entonces cuando sea un adulto le tenemos que comprar un cero kilómetro si quiere. O sea, una payasada tan grande, la verdad que una cosa tan fuera de lugar, que yo eso no lo puedo entender. Entonces, ¿esto qué hace? ¿Qué afecta a la escuela pública? Los docentes somos los que estamos luchando y sosteniendo la escuela pública. Los docentes somos los autorizados para hablar un montón de cuestiones y somos los que estamos peleando siempre el tema de infraestructura. O sea, estamos tomando una cuestión que no hace a la educación y estamos dejando un debate serio como es la educación en la provincia de Buenos Aires, donde hay problemas de infraestructura, donde no se crean cargos, donde realmente hay otras cosas que resienten totalmente a la educación. Entonces, uno la verdad que escucha muchas cosas y a veces no sabe si el objetivo es terminar con la escuela pública o qué, porque después ya entra todo dentro de eso, entran un montón de cosas que no tienen que ver con lo que es la educación. Y la verdad que la lucha que uno viene llevando durante tantos años tiene que salir a decir realmente que no se puede hablar tan livianamente y menos de la educación.